Princesa tibetana Te visualicé en un cristal Y ahora te tengo aquí En mi habitación Y si caminas por internos Y si caminas con Dios Seré tu protector Y te cuidaré Solo te pido Dame más Dame más De ti De tu amor Solo te pido Solo te pido Dame más Dame, dame más Dame más De ti De tu amor Solo te pido Solo te pido Solo te pido Dame más Y si caminas Por espinas Y si caminas Y si caminas Por el sol Y si caminas Seré tu cómplice Y te cuidaré Solo te pido dame más Dame, dame más Dame más De ti Dejame Solo te pido Solo te pido dame más Dame, dame más Dame más De ti De tu amor Solo te pido Dame, dame, dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Te pido de tu amor Solo te pido Solo te pido Solo te pido